Hola babinos aquí Lobo357 y aquí en la parte 8 de este fabuloso mod, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra, pero antes de comenzar con la explicación de esta parte decirte que ya volví a mi vieja skin, no es que se me acabaron las vacaciones pero ya falta poquito para empezar a trabajar y ya me empiezo a deprimir y por eso quise volver a mi vieja skin para empezar a acostumbrar, ni modo así es el mundo de babo, pero antes de empezar de lleno con la explicación de esta parte decirte algo que no te había dicho en la parte anterior, cada vez que utilizas tu altar de infusión este va a producir pequeñas cantidades de flux en el ambiente, así que debes de tener esto en cuenta a la hora de utilizar este altar, y ahora sí vamos a profundizar en los conocimientos de artificio, ya sabes que tienes que darle a la pestaña que dice artificio y vas a poderle dar ahora las pestañas de los subcapítulos que encontramos en este capítulo principal, solo recordate que como ya habíamos desbloqueado el capítulo de artificio básico ya tenemos nuevos crafteos, que esto ya lo habíamos usado para algunos crafteos del arcane infusión, pues vamos a desbloquear el capítulo del arcane lámpara, ya sabes necesitas tener estas teorías completadas para que te pueda aparecer el botón de completar y vamos a tener un nuevo crafteo del arcane lámpara, para craftear esta lámpara vamos a necesitar un nuevo bloque que se llama el amber block, que éste se crea a partir del ámbar que minas en las minas y colocándolo de esta forma vas a obtener el bloque, y este ítem sencillamente lo que es es una lámpara, al colocarla en el piso va a empezar a producir una luz y poco a poco como puedes ver esa luz se va expandiendo, máximo la distancia en que se va expandiendo la luz es de 16 bloques, si tú llegarás a romper esta lámpara la luz que ya se expandió 16 bloques va a desaparecer, el encendido y apagado de esta lámpara lo puedes controlar con una señal de resto, puede ser con una palanca, el rango de 16 bloques en la que se extiende esta lámpara solamente va a funcionar si en los bloques donde se va a extender no hay suficiente luz, esta lámpara la puedes colocar tanto en el piso como en las paredes y colgada también de los techos, pues seguimos desbloqueando capítulos vamos a ver la lamp of the ground, necesito tener en mi inventario polvo de huesos y haber aprendido estas teorías, una vez que tengo polvo de huesos en mi inventario ya puedo desbloquear esta teoría, pues si te fijas en tu manual esta nueva lámpara la debes de craftear en el arcane infusion, esta lámpara por sí sola no emite ninguna luz pero si tú la conectas a un sistema de tuberías de esencia y a un jarrón y le colocas esencia herva esta se va a encender y va a hacer que los cultivos a los que esté iluminando crezcan mucho más rápido, como puedes ver poco a poco va rociando esencia herva y va haciendo que los cultivos crezcan un poco más rápido la forma de colocar esta lámpara es primero conectas el jarrón con una tubería de estas que ya vimos de esencia tube y luego le colocas la lámpara, esta lámpara también la puedes encender o apagar con una señal de resto y por último tenemos la lámpara de la fertilidad, debes de tener en tu inventario trigo y zanahoria para poder desbloquear este capítulo así como haber aprendido también estas teorías esta lámpara también la vas a craftear en el arcane infusion y si esta lámpara la colocas encima de dos mobs pacíficos como lo pueden ser las vacas y le colocas desiderio dentro del frasco va a hacer que las dos vacas se reproduzcan puedes utilizar esta lámpara con cualquier mobs pacífico que se reproduzca esta lámpara también la puedes encender o apagar con una señal de resto si hubiera más de 8 mobs de la misma raza debajo de la lámpara la lámpara sencillamente deja de funcionar no va a aparear los 8 mobs que estén debajo de la lámpara a todas estas no te olvides de escanear todos estos nuevos ítems que hemos visto con el taumometer y seguimos avanzando con los conocimientos vamos a ver el capítulo del mirror magic y ahora necesitas tener en tu inventario una enderpearl un mirror glass que se craftea de esta forma muy sencilla y debes de aprender el conocimiento de teletransportación esto lo vas a conseguir escaneando con tu taumómetro un enderman y ahora en esta pestaña te va a aparecer el crafteo del magic mirror esto lo tienes que hacer en el arcane infusion y para ello vas a necesitar el mirror glass que crafteaste anteriormente y estos espejos trabajan en pares debes de tener dos de ellos para poderlos utilizar sirven para teletransportar cosas de un lugar a otro para poderlos configurar primero colocas un espejo en el lugar que tú quieras y después con el otro espejo en tu mano le vas a dar clic derecho sobre el primer espejo que colocaste y estos quedan linkeados y ya puedes colocar el otro espejo en el lugar que tú quieras no necesariamente tienen que estar en el mismo lugar o cercano o en el mismo chunk los puedes colocar en el lugar que tú quieras una vez que están linkeados vas a ver que los dos espejos se colocan de este color negro o moradito o azulito oscuro algo parecido si miras detenidamente a estos espejos vas a poder ver el infinito y más allá bueno tonterías de babo el manual dice que en realidad lo que se ve en los espejos es el void o sea la nada te veo en la nada el ojo de saurón te mira y los ítems que tú introduzcas en el primer espejo se va a teletransportar al otro espejo esto lo haces arrojando el ítem dentro del espejo con la tecla q como puedes ver sale del otro lado donde está el otro espejo no puedo tener dos espejos linkeados con el espejo de origen sencillamente no me lo va a dejar hacer me dice que ya hay un espejo linkeado con este espejo de origen si yo rompiera uno de los espejos me lo puedo llevar a otro lado y va a seguir linkeado cuando lo coloque con el primer espejo solo hay que tener en cuenta algo que el transportar ítems de un lugar a otro utilizando estos espejos va a producir cierta cantidad de flux en el ambiente hay otro tipo de espejo que se llama el esencia mirror le das a la pestaña completar y ya te sale la pestaña de cómo craftear este esencia mirror estos espejos también trabajan en pares la forma de linkear los espejos ya sabes primero colocas el primer espejo después le das clic derecho con otro espejo en tu mano y queda linkeado y ya puedes colocar este espejo donde tú quieras y una vez que los dos estén colocados como puedes ver también se colocan de color oscuro como si fueran los espejos los magic mirror para transportar ítems esto quiere decir que los dos espejos están linkeados estos espejos a diferencia de su predecesor sirven para transportar esencia por ejemplo de algunos jarrones que tú tengas con esencia a un arcane infusion para que tú veas un ejemplo voy a craftear una lámpara de crecimiento y tengo interconectado estos dos esencia mirror uno con las esencias que están allá y el otro cerca del arcane infusion al activar mi runix matrix te vas a dar cuenta que se empiezan a extraer las esencias de los jarrones que tengo hasta acá las extrae el esencia mirror y las transfiere al otro esencia mirror que tenemos linkeado con el primero esto es una forma de transportar esencias grandes distancias no puede utilizar los esencia tube para transportar esencias con estos espejos solamente puede utilizar los esencia transfuser por supuesto algo a tener en cuenta que cuando estás utilizando también estos espejos se produce cierta cantidad de flux en el ambiente y por último tenemos el magical hand mirror este también se craftea en el arcane infusion y este funciona igual que sus dos espejos predecesores lo puedo linkear y solamente lo puedo linkear con un magic mirror porque es para transportar ítems de la forma acostumbrada con clic derecho con cualquier magic mirror y como puedes ver una vez linkeados este empieza como a brillar que quiere decir que ya está linkeado con otro magic mirror y como puedes ver si colocó mi cursor encima del magic hand mirror me muestra las coordenadas x y z y la dimensión en que están linkeadas esas coordenadas que es la cero que es el overworld este magic hand mirror sirve para transportar ítems llevándotelo a cualquier lugar para accesar su interfaz sencillamente le das clic derecho sobre el aire y abre su interfaz y le puedo colocar ahí el ítem que quiero transportar y como puedes ver sale al otro extremo donde está el otro magic mirror el magic hand mirror solamente sirve para transportar ítems de este espejo a un magic mirror no sirve a la inversa no puedo transportar ítems del magic mirror a un magic hand mirror otro de los capítulos que encontramos en el capítulo principal de artificio está el hungry chest y debes de tener en tu inventario una tolva y alguno de los cofres que trae incorporado el minecraft por supuesto también tienes que tener completada una teoría de observación de golemancia y ya vas a poder darle a la pestaña completo y bueno ya sabes en la pestaña de aquí de la derecha te muestra el crafteo y lo que hace este cofre es comerse todo lo que llegue a tocar el cofre por ejemplo si yo lanzo un objeto con la tecla q y toca el cofre este se lo va a comer es un cofre que le gusta comer soy el cofre como ítem nom 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 esto está fabuloso para colocarle un espejo al lado del cofre configurarlo y ya sabes te puede llevar tu espejo portátil e introducirle ítems adentro del espejo que vas a garantizar que ese ítem va a entrar dentro del cofre es una forma de guardar tus ítems en un cofre cuando estás haciendo por ejemplo exploración y no quieres tener tu inventario lleno de ítems es una forma de transferir ítems dentro de este cofre no funciona como el cofre del minecraft no puedes poner dos cofres uno al lado del otro y que se unan también tenemos otro ítem que se llama el arcane levitator y el levitator lo que hace es que va a hacer que flote cualquier animal cualquier entidad cualquier mob hostil pacífico o hasta yo mismo que pase encima del arcane levitator hasta ocho bloques de altura el inconveniente del levitator es que gasta un vi por segundo así que si estás en un chon que tiene pocos bis te los vas a gastar en un momentico si yo soy el que está levitando puede utilizar la tecla shift para descender y evitar el efecto del arcane levitator este lo puedo colocar en cualquier dirección por ejemplo si lo coloco de esta forma me va a empujar a mí o cualquier mob que pase delante de este arcane levitator si me voy a la parte de atrás en esta pestaña que ves aquí puedo configurar la distancia de bloques que va a soplar este arcane levitator como puedes ver el rango ahora es 16 bloques pero va a consumir 32 bits por minuto esto quiere decir que a mayor cantidad de bloques que va a soplar mayor va a ser la cantidad de bits que va a gastar aquí como puedes ver el rango aumento a 32 y ahora voy a gastar 64 bits por minutos y así sucesivamente puedo cambiarle la configuración vamos a ver ahora otro ítem llamado el infernal furnace este horno es una estructura multi bloque pero vas a necesitar primero que todo ir al nether para poder buscar netherrack y poder hacer los ladrillos del nether que con los cuales vas a poder hacer después los nether brick vas a necesitar 12 de estos nether bricks 12 bloques de obsidiana una cerca de hierro y un cubo con lava el manual te indica aquí en esta parte cómo construir esta estructura multi bloques babbo te la va a enseñar paso a paso para que puedas entender mucho mejor cómo crear esta estructura vas a colocar primero cuatro bloques de nether brick de esta forma y vas a crear en el centro una cruz con la obsidiana vas a colocar después cuatro bloques de nether brick en cada una de las esquinas y vas a completar con obsidiana de esta forma pero aquí enfrente vas a colocar un barrote de iron luego le vas a colocar un cubo de lava y después vas a terminar la estructura colocando la obsidiana que te falta de esta forma y colocando los cuatro ladrillos los cuatro bloques de nether brick de esta forma una vez que tengas hecha esta estructura multi bloque como lo ves aquí un cubo de tres por tres vas a agarrar tu salis mundi y le vas a dar clic derecho en cualquier parte de esta estructura este es como un horno normal del minecraft pero con ciertas ventajas los ítems que vas a querer cocinar en este horno los debes de introducir por su parte superior y él va a extraer los ítems cocinado por su parte de adelante donde tiene el barrote de hierro por si te lo estás preguntando no puedes introducir ítems en este horno a través de una tolva como puedes ver sencillamente no funciona sé que en la versión 5 de este mod el colocarle un hopper arriba del horno funcionaba e introducía los ítems en el horno pero en esta última versión que es la 6 ya no funciona acuérdate que este mod todavía está en desarrollo y faltan muchas cosas por implementar en la versión 6 del towncraft una de las formas que puedes utilizar para introducir ítems en este horno puede ser a través de un magic mirror por supuesto colocado de esta forma para que arroje los ítems dentro del horno si yo coloco un cofre en la parte delantera del horno en este lugar los ítems cocinados se puede almacenar automáticamente en el interior del cofre puedes agregar dentro de este horno cualquiera de los ítems del minecraft o de algún mod que pueden ser cocinados este horno es un poco peligroso porque si yo de casualidad inserto un ítem que no puede ser cocinado sencillamente el ítem se va a destruir es como arrojar un ítem en lava si yo arrojo dentro de este horno alguno de los filetes de carne que tiene el minecraft vanilla voy a tener el chance de que me drope estos nuggets que ves aquí los nuggets que podemos encontrar son los nuggets de carne de vaca de pollo de puerco de pescado de conejo y de oveja si yo coloco una mesa de crafteos tres nuggets diferentes con azúcar voy a obtener el triplet meat treat que es un alimento que trae incorporado el towncraft y el manual dice que es muy delicioso y nutritivo y si yo me como esta carne me va a dar regeneración por unos segundos en este horno también puedo colocar los native cluster que me arrojan los diferentes ores del minecraft cuando los estoy minando recuerda que estos clusters te entregan el doble de lingotes cuando los cocinas ya sea en este horno un horno normal del minecraft vanilla cocinando algunos de los minerales que encontramos en el minecraft también este horno va a producir en raras ocasiones el rare earth acuérdate que el rare earth también puede aparecer cuando pico los diferentes ores del minecraft y a partir de él puedo craftear nuevos ítems este horno es muy lento a la hora de cocinar los ítems pero si yo le coloco los arcane bellows que son estos que están aquí que se craftean ya sabes de esta forma muy sencilla va a aumentar la eficiencia del horno y los arcanes bellows se los puedo colocar en los lados donde tiene este circulito mientras más arcane bellows coloque mayor va a ser la eficiencia de este horno eso quiere decir que va a cocinar mucho más rápido los ítems que tenga en su interior en el manual no está explicado pero también puedo colocar un arcane bellows en su parte de abajo en la parte de abajo del horno y para que tú veas un ejemplo con cuatro arcane bellows prácticamente cocina los ítems de inmediato ni siquiera me dio chance a arrojar el ore que ya lo había cocinado este horno igual que el horno del minecraft cuando vas cocinando ítems te va produciendo experiencia pero no es como el horno del minecraft vanilla que una vez que recogen los ítems te da la experiencia para poder guardar la experiencia que te da este horno puede necesitar colocar al lado del horno un nuevo ítem que se llama el brain in a jar que éste se craftea en el arcane infusion de esta forma y como puedes ver necesita un nuevo ítem que se llama el zombie brain y este cerebro te lo entrega un zombie que trae incorporado el mod que tiene los ojos rojos este mob te lo voy a explicar a profundidad cuando veamos los diferentes mob que trae incorporado el towncraft lo puedes colocar en cualquiera de los lados de este horno mientras esté cercano a él él poco a poco va a ir recogiendo la experiencia que se produce al cocinar los ítems que coloques dentro de este horno por cierto este horno produce una pequeña cantidad de flux en el chon donde te encuentres mientras lo estás utilizando ya sabes que en este mod utilizando el taumómetro puedes ver la cantidad de v y la cantidad de flux que hay en un chon donde te encuentres y si yo presiono la tecla shift mientras tengo este lente en mi mano me muestra las cantidades en números como lo puedes ver arriba a la izquierda hay un nuevo ítem que encontramos en los artificios que se llama el taumic dioptra que hace esta función es una maquinaria que te permite ver la cantidad de flux y v que se encuentran en un chon donde tú coloques esta maquinaria le damos a completar y ahora te da la explicación de lo que hace esta maquinaria cómo configurarla y aquí arriba podemos ver el crafteo de la misma y al colocar el taumic dioptra en tu mundo automáticamente te va a mostrar la cantidad de bits que hay en un área de 13 chunks alrededor de esta maquinaria si yo quiero que me muestre la cantidad de flux sencillamente le doy clic derecho sobre la maquinaria y ahora me muestra la cantidad de flux que hay en los 13 chunks cercanos a esta maquinaria la utilidad del dioptra es que con el taumómetro solamente puedo ver la cantidad de v y la cantidad de flux en un solo chunk y con este aparato puedo ver hasta 13 chunks de distancia de donde se encuentre el aparato le puedo colocar al dioptra un comparador para poderlo utilizar después para medir los niveles de v o de flux que hay en los chunks como puede ver en este dibujo que parece así como montañas la mayor cantidad de v se produce por los chunks que están hacia allá este mod también tiene su propia mesa de crafteo automatizada que se llama larkane pattern crafter el crafteo ya sabes lo puedes ver en el jade o en el manual dándole clic en esta pestaña que está aquí a la derecha la forma de utilizar el arcane pattern crafter es colocándole un cofre arriba de él y un cofre abajo por el cofre de arriba es donde van a entrar los ítems que se van a craftear y por la parte de abajo va a salir el resultado esta mesa de crafteo sirve para craftear ítems que tengan algún algún patrón con esta ruedita que tienes enfrente puedes cambiar el patrón de ítem ya sabes que por ejemplo si yo coloco esta forma de patrón puedo de repente craftear un cofre o puedo craftear un horno y así sucesivamente para que tú veas un ejemplo práctico ya sabes que la receta del horno del minecraft es precisamente colocando ocho rocas alrededor de la rejilla de esta forma dejando un espacio vacío y eso es lo que yo estoy configurando precisamente en este arcane pattern crafter donde están los puntitos amarillos donde van a ir colocados los ítems y le estoy diciendo que en el centro deje un espacio vacío por eso se ve un puntito de color oscuro al colocar la piedra automáticamente esta maquinaria va a empezar a funcionar y como lo puedes esperar va a empezar a craftear los hornos hasta gastarse por completo los ítems que le colocas en el cofre de arriba entonces yo puedo configurar en esta maquinaria un patrón de crafteo como puedes ver hay diferentes formas de patrones para craftear diferentes tipos de ítems para que veas otro ejemplo si yo le colocó ahora este patrón y le colocó piedra en la parte de arriba va a craftear como los peras los ladrillos de piedra no puedes utilizar el patrón para craftear ítems que tengan diferentes elementos por ejemplo si yo quiero craftear el granito ya sabes que su crafteo es con la diorita y un cuarzo del nether pero como puedes ver no hace el crafteo tienen que ser ítems del mismo tipo si yo por ejemplo le colocara dos slabs de madera me va a crear el respectivo bloque yo puedo controlar el funcionamiento del arcane pattern crafter con una señal de resto como puedes ver aquí está encendida y no está crafteando en este caso el horno si yo desactivo la señal de resto va a empezar a craftear el horno este mod tiene su propio repetidor de resto pero con mejoras en sus funciones se llama el resto relay para poder completar este capítulo necesitas tener en tu inventario una antorcha de resto una vez que ya tienes ese ítem en tu inventario ya te va a salir la pestaña de completar ya sabes que utilizando el repetidor de resto del minecraft puedo volver a ampliar una señal que se va perdiendo en el camino como lo puedes ver en este ejemplo tengo una antorcha de resto con un repetidor y la señal de salida es igual a la señal de entrada en este caso la antorcha de resto produce una señal de intensidad 15 y la salida es de intensidad 15 aunque esté a dos bloques de distancia no se pierde porque tengo un repetidor de resto que amplía otra vez esa señal pero esto no lo puedo controlar sencillamente si la intensidad de la señal que entra es menor o mayor la salida siempre va a volver a ser de intensidad 15 como puedes ver aunque la intensidad de entrada aquí es menor la salida vuelve a ser en su intensidad máxima con el repetidor del towncraft puedo controlar tanto la intensidad de la señal de entrada como la intensidad de la señal de salida esto lo hago dándole clic derecho sobre estos botones que tú ves aquí aquí puedo configurar la intensidad de la señal de entrada y en este botón puedo configurar la intensidad de la señal de salida por si te lo estás preguntando esto lo hago con el clic derecho máximo es de 1 a 15 como lo es la señal de resto igual para su salida entonces como lo puedes ver en este ejemplo si yo lo configuro para que la señal de entrada sea de 15 como puedes ver aquí la intensidad de la señal de entrada es solamente 1 no hay una señal de salida no se produce una señal de salida porque no se cumple la condición de que la señal de entrada debe ser de máximo 15 si yo le digo que ahora la señal de entrada va a ser 1 como puedes ver se enciende el rest on relay y produce una señal de salida de intensidad con la que esté programada este botón como aquí dice que la señal de salida va a ser 1 la señal de salida va a ser exactamente igual a la señal de entrada pero si yo le digo que ahora la señal de salida va a ser 2 no importa que la señal de entrada sea 1 la señal de salida va a ser 2 y así sucesivamente mientras yo le dé clic derecho en este botón de la señal de salida esto es una forma de poder controlar cuánta intensidad de señal de entrada voy a recibir y cuál es la intensidad de la señal de salida de rest on esto puede tener ciertos usos fabulosos para poder controlar las señales de rest on tanto en su entrada como salida una vez que ya desbloqueamos el capítulo del rest on relay se desbloquean nuevos capítulos uno de ellos es el v power generator ya sabes tienes que tener estos ítems en el inventario para poder desbloquear el capítulo y este capítulo te dice que el towncraft tiene su propio generador de energía rf que se llama el v power generator y una vez que lo colocas en el mundo éste va a empezar a producir energía rf consumiendo los v que se encuentran en el chunk si yo le colocara una batería por ejemplo del cyclic mod como puedes ver ésta se empieza a llenar de energía rf que está produciendo el v generator éste tiene una entrada y una salida así que tienes que colocar de este lado el artefacto o el ítem o la maquinaria que tú quieres que utilice la energía rf que produce este v generator si yo coloco la batería de este lado te das cuenta que no se llena de energía el funcionamiento del v generator lo puedo controlar a través de una señal de rest on si yo lo coloco por ejemplo de este lado una palanca puedo controlar el funcionamiento del v generator como puedes ver al estar encendida la palanca éste deja de producir energía rf si yo desactivo la señal de rest on éste vuelve a producir energía rf aunque el v generator produce 1000 rf por tick su salida solamente es de 20 rf por tick por eso tú ves que se llena muy lentamente la batería del cyclic mod el town craft también es un mod musical por decirlo de alguna forma podemos craftear este arcane ir necesitas tener en tu inventario una node block para desbloquear este capítulo por si te diste cuenta cada vez que tú aprendes un conocimiento y tienes que tener un ítem en el inventario el town monomicon consume ese ítem como puedes ver la node block desapareció de mi inventario y el arcane ir lo que hace es escuchar la nota producida por un bloque de estos llamado musicales o sea el node block y detectar si es la misma nota que se está produciendo va a mandar un pulso de rest on o una señal de rest on hay dos tipos de arcane ir el arcane ir normal que se craftea de esta forma y está el arcane ir tu gol los arcane ir producen una señal de rest on en cada uno de sus cuatro lados como los puedes ver aquí que le coloque el señal de rest on a cada uno de los arcane ir tanto al normal como el togle estos arcane ir van a detectar la nota musical que tú le configures por ejemplo si yo le doy clic derecho sobre el arcane ir ya puede ser el normal o el togle puedo cambiarle la nota como puedes ver ahí arriba va apareciendo la nota 1 la 2 la 3 la 4 y así sucesivamente hasta llegar otra vez a la nota 1 si yo dejo presionado el botón derecho del mouse lo va a hacer automáticamente no necesito estar dando clic a cada rato lo mismo puedo hacer con el arcane ir tu gol puedo dejar presionado el clic derecho del ratón o puedo ir nota por nota dándole clic derecho cada vez para que el arcane ir pueda encender la señal de rest on debe estar configurado con la misma nota que está produciendo el node block y algo a tener en cuenta también debe estar colocado sobre el mismo bloque que está colocado el node block ya sabes que el node block produce diferentes tipos de notas dependiendo del bloque que tenga colocado abajo igual el arcane ir para poder detectar la nota de la node block debe estar colocado en el mismo bloque donde está colocado el node block entonces para que veas un ejemplo yo tengo configurado el node block con una nota de número 0 en este caso un fa sostenido y el arcane ir está configurado con una nota 1 que en la nota 1 si te das cuenta en el node block es el sol natural si yo le doy clic izquierdo sobre el node block te vas a dar cuenta que el arcane ir no va a detectar esa nota porque está configurado con una nota 1 no una nota 0 si yo le cambio la nota al node block y ahora le digo que va a producir un sonido sol cada vez que yo le dé clic izquierdo al node block como puedes ver también el arcane ir detecta esa misma nota y va a funcionar si yo ahora por ejemplo le cambio el bloque que está debajo del node block aunque el arcane ir esté configurado para escuchar la misma nota en este caso la nota 1 y la nota 1 te vas a dar cuenta que no se va a encender porque cambia el tipo de sonido que produce el node block porque tiene abajo una piedra si yo le coloco piedra debajo del arcane ir ahora cada vez que yo le dé al node block que está encima de la piedra va a volver a detectar ese sonido acuérdate tiene que tener el mismo bloque debajo que tiene el node block debajo si no no lo va a detectar y debe estar configurado con el mismo número de nota que está configurado el node block la diferencia entre el arcane ir normal y el toggle es que el arcane ir cuando recibe la nota solamente envía un pulso de reston y luego se apaga en cambio el arcane ir toggle cuando recibe la nota va a mantener la señal de resto hasta que yo le vuelva a dar otra vez al node block una de las herramientas fabulosas que me gusta de este mod es el arcane grappler necesitas tener en tu inventario el rare earth te vas a tener primero que craftear estos dos ítems el grappler head y el grappler spool porque después lo vas a necesitar para poder craftear el arcane grappler y este ítem sencillamente cumple funciones de gancho pero para poder utilizar vas a tener lo que recargar porque esto utiliza vi para poder funcionar así que tienes que llevarlo a tu recharger pedestal y con clic derecho colocarlo en ese pedestal para que se recargue máximo se recarga con 100 vi de potencia una vez que está cargado lo sacas con clic derecho y ya lo puedes utilizar y como te digo este sencillamente arroja un gancho dándole clic derecho con él con el arma en tu mano como puedes ver quedas enganchado para poder te soltar del gancho le das a la tecla shift la distancia máxima de este gancho es de 20 bloques pero está súper fabuloso para poder escalar a ciertas alturas recuerda que con la tecla shift desenganchas el gancho cada vez que lo usa va gastando un vi a la vez así que tienes que tener esto en cuenta porque después de gastar 100 vi vas a tener que volverlo a cargar se engancha prácticamente a cualquier ítem tienes que tener cuidado porque si estás utilizando el gancho y sin querer le das a la tecla shift mientras estás en el aire puedes caer y si estás a una altura muy alta vas a sufrir daño por caída los últimos dos ítems que encontramos en el capítulo de artificio es el automated crossbow y el arcane bor pero para esto tenemos que desbloquear primero el capítulo del clockwork mines que se lo encontramos en el de golemansi así que esta explicación la voy a dejar para la siguiente parte cuando empecemos a ver golemansia y bueno baminos y concluye la explicación de la parte 8 de este mod pero antes de irnos que te parece mi nueva skin a esta me la hizo uno de mis suscriptores que se llama arctic mira la b de babo que es fabuloso pues si te gusta esta nueva skin que va a usar babo a partir de ahora porque ya va a ser mi skin oficial déjame un buen me gusta en los comentarios de este vídeo y ya sabes lo que hay que hacer si te encantó este vídeo déjame un buen me gusta y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de las otras partes aquí ha sido babo357 y me despido adiós